Se confirma soldados, se confirma, así que no me queda más que decir que ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ángel Cazador y les doy la bienvenida a este nuevo video de Call of the Team Mobile, agradeciendo enormemente a las fuerzas especiales de este canal, Sam, Panamiguel, Beto Killer, Uriel Garay, Oscar Guerra y Brian, Alexandro, muchísimas gracias por su gran apoyo y preferencia. Ahora, recuerda que así como ellos, tú también te puedes unir a las fuerzas especiales por tan solo 9 pesitos al mes y estarías apoyando enormemente el contenido de este canal. Son así como 50 centavos de dólar y te daría ventajas exclusivas, así que no lo pienses más y únete a las fuerzas especiales de este canal. Y bueno, pues como lo ves en el título, en la miniatura, ya lo viste en todas partes, se confirma esta Manta Rai que pensamos todos que iba a llegar para la versión china. Yo de hecho, en las filtraciones de la temporada actual, les dije que únicamente esta iba a llegar en la versión china, porque es una colaboración especial con el juego de Tencent, Kuku Speed. Pero yo no solamente les vengo a decir que se confirma esta Manta Rai para la versión global, yo les vengo a traer fechas como es costumbre aquí en este canal, les vengo a traer estas fechas de cuando van a salir además de estos fundamentos. Yo les quiero enviar un gran saludo y agradecimiento a Call of Duty Nukes Rusia por las filtraciones, muchísimas gracias. Y también a Morda Blast y al buen amigo de Forastero, muchísimas gracias por esa filtración, por el gameplay. Recuerden que ellos son filtradores oficiales de Call of Duty Mobile. Bueno, digamos que no es tan legal entrar a los archivos del juego, pero todo sea por la comunidad. Muchísimas gracias por su gran trabajo a estos filtradores de Call of Duty Nukes en Rusia y al buen de Forastero, muchísimas gracias. Y bueno, pues como ya es costumbre, te vengo a traer las fechas. Ya sé que hace unos instantes se publicó la ruleta de este personaje que parece un Juggernaut, que no es un Juggernaut, pero bueno, ya lo puedes ver en la tienda. Y este personaje que se llama Bombardeo, la caja que se llama Bombardeo según las filtraciones, está disponible más bien desde el primero de enero y se estará yendo de la tienda el 21 de enero. Esta caja nueva que está aquí en la tienda. Y luego va a llegar la caja de esta Mantarrai con algunas modificaciones posiblemente para la Global. Esta Mantarrai Subtropical que recordemos es una colaboración especial con Cuckoo Speed de Tencent. Posiblemente para la Global le borren los logos de Cuckoo Speed porque pues no es un juego que sea conocido en todo el mundo. Creo que nada más es un juego que está disponible en China. Así que pues para la Global es muy probable que le borren estos logos para que estén incluyendo este personaje aquí a la versión de Call of Duty Mobile, la Global. Esta caja en la que va a llegar esta Mantarrai se llama Paz y Amor. ¿Cuándo va a llegar? Va a llegar el 3 de enero a las 6 de la tarde, hora del centro de México. 3 de enero, apúntalo muy bien. 6 de la tarde, hora del centro de México. Para que no me digan, oye ya es 3 de enero a las 11 de la medianoche. De verdad que me llegan comentarios a las 11 de la medianoche que me dicen, oye ya es 3 de enero y no salió la ruleta, no salió la caja, no salió tal cosa. Escuchen muy bien soldados, 3 de enero a las 6 de la tarde, hora del centro de México. Llega esta ruleta, esta caja. ¿Cuándo se va a estar yendo? El 23 de febrero, igual a las 6 de la tarde, hora del centro de México. Se va a estar yendo el 23 de febrero, así que apúntalo muy bien. Llega el 3 de enero y se va el 23 de febrero. Adicionalmente también tenemos esta cajita que no tengo muy bien las armas, pero bueno ahí se puede ver un poquito de lo que van a ser las armas en esta imagen. Esta se llama Patas Espaciales. Vaya nombrecito con esta caja de patas espaciales. Va a estar llegando el 10 de enero, 10 de enero y se va a estar yendo el 30 de enero. Igual recuerden que todo se actualiza a las 6 de la tarde, hora de México. Y bueno pues ya les traigo las fechas. Ahora falta que se haga realidad. Yo les digo, yo les quiero decir en este video y por la importancia es por lo cual hice este video. Es que está un 90% confirmado que va a estar llegando para la Global. Puede que no llegue, pero ese que es muy 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 probable. O sea de verdad les digo, es muy probable que si llegue para la Global. Recuerden que si no llega a estar en la tienda, que es muy improbable que no venga. Pues no se me achicopalen, no se me pongan muy mal. Recuerden que estas son filtraciones que llegan desde Rusia. Puede que los filtradores se equivoquen porque únicamente filtran lo que ven en los archivos del juego. Así que pues no se decepcionen si es el que no llega. Pero ese que es muy probable que esta Mantarrai esté llegando para la versión Global. Tal y como lo han hecho otros personajes. Por ejemplo la Sila que fue con colaboración de Xiaomi Redmi. Que únicamente aquí en la Global le borraron los logos y ya estuvo aquí ese personaje. Entonces pues yo quiero que estén tranquilos. Y que esperen, los que quieran comprar este personaje. Esperen para el día 3 de Enero a que se actualice la tienda. Ya no falta mucho. Y créanme que es muy probable que si esté llegando para la versión Global. Esta Mantarrai Cucu Speed. Colaboración con Cucu Speed que aquí no va a tener esos logos. Pero bueno va a estar llegando a esta región. A esta versión, a la versión Global. Porque tú lo pediste, ya está aquí, ya va a estar aquí. Y es que yo te lo estoy diciendo de esta manera porque igual estoy emocionado. Yo personalmente te quiero decir que no me la voy a comprar. Porque no tengo dinero para hacerlo. Pero estoy muy emocionado por las personas que la pedían. Por las personas que querían comprarse este personaje. Y estoy muy contento porque esas personas que querían comprar esta ruleta. Pues ya lo van a poder hacer a partir del 3 de Enero a las 6 de la tarde. Hora del Centro de México. Y es de que es una noticia sumamente espectacular. Una noticia que me llena de alegría. Así que pues por esta gran noticia por favor te pido que vayas dejando tu buen like. Tienes que dejar aquí tu buen like. Reventar el botón de like para que el algoritmo de YouTube me recomiende. Y te traiga más de estas noticias espectaculares. Te traiga más de estas noticias que a ti te encantan. Y recuerda activar la campana de notificación para que te lleguen las notificaciones de todos los videos. Todas las noticias. Todas las cosas espectaculares que te traigo a través de este canal. Así que mantén la campana activada. Recuerda que puedes unirte desde 9 pesitos al mes a las fuerzas especiales. Y te dará un montón de ventajas. Y también déjame aquí tu comentario. ¿Crees que llega a la global? ¿Te gusta este personaje? Ese que yo te estoy diciendo en este video que es un 90% probable que sí llegue. Así que sin más que decir. Yo soy Ángel Cazador. Tengo los mejores seguidores del mundo de Call of Duty Mobile que son ustedes. Y nos estamos viendo hasta un próximo video. Hasta entonces soldados. Cuídense muchísimo. Feliz año 2023.